Música Señor presidente, señoras y señores procuradores, comparezco ante esta Cámara en la Comisión de Agricultura y Ganadería para exponer el programa de la novena legislatura que voy a desarrollar en materia de agricultura ganadería, agroindustria y desarrollo rural con el equipo directivo que me acompaña y el conjunto de los 3.000 empleados públicos que forman la Consejería de Agricultura y Ganadería. Un programa que está orientado hacia las prioridades que determinó el presidente Herrera en el programa de gobierno para esta legislatura el pasado 2 de julio en el discurso de investidura y que desarrollaré en el ámbito que competencialmente corresponde a la consejería que dirijo. La voluntad del presidente se manifestó en la puesta en marcha de un programa con unas claras prioridades de gobierno incluidas, como no puede ser de otro modo, en el programa de legislatura que hoy estamos presentando en esta Cámara, como son el progreso material y social, la calidad de vida y la calidad democrática. Prioridades que van a estar encauzadas a través del diálogo, el acuerdo y la participación, instrumentos claves para conseguir el adecuado desarrollo de los ejes de gobierno que detallaré a lo largo de esta exposición y cuyo objetivo final coincide con la gran prioridad política del gobierno regional en estos momentos, consolidar la recuperación económica para lograr un crecimiento estable que genere empleo de calidad. En nuestro caso, esta gran prioridad política se centra, indudablemente, en los sectores agrario y agroindustrial, sectores que, por otra parte, por su estrecha relación con el medio rural en el que se asientan, contribuyen al desarrollo de nuestros pueblos, que forman el entramado rural de nuestra comunidad. Los sectores agrario y agroindustrial contribuyen al progreso y la calidad de vida que se persigue en nuestra comunidad. Por ello, la actividad principal, la agraria, irá acompañada de una serie de actuaciones de diversificación que se desarrollarán en el medio rural y complementan la economía de nuestros pueblos. Actuaciones en las que los jóvenes y la búsqueda de la igualdad y la participación de la mujer tendrán un reflejo especial, como veremos más adelante. A este fin, la acción de la Consejería de Agricultura y Ganadería para los próximos años se orientará a conseguir cinco objetivos prioritarios. El rejuvenecimiento del sector, el aumento de su productividad y competitividad, el equilibrio de la cadena de valor, la calidad como hecho diferencial de los productos de nuestra comunidad y la investigación y la aplicación tecnológica al servicio del sector. Cinco objetivos indisolublemente unidos para cuya consecución quiero anunciarles la construcción de un modelo de intervención integral que vincule de una manera permeable pero inseparable al sector productor con la transformación y la distribución. Es lo que vamos a denominar Plataforma de Competitividad Productiva Agroalimentaria de Castilla y León, que permitirá que las acciones que se desarrollen por los tres principales agentes de la cadena de valor estén coordinadas y no se analicen desde perspectivas diferentes. El impulso del sector productor de materias primas tiene que ir paralelo al desarrollo de la transformación de esos productos, realizando necesariamente acciones que permitan que la fase de distribución también se vea implicada en el proceso hasta vincularlas a la demanda de los consumidores, de modo que producción y demanda queden asociadas como garantía de competitividad. La Plataforma busca el equilibrio entre todos y cada uno de los agentes de la cadena de valor, estabilidad y sostenibilidad como claves para su posterior impulso y desarrollo. Por lo tanto, productividad y competitividad serán los objetivos prioritarios de esta Plataforma y todas y cada una de las medidas que se desarrollen durante la legislatura que ahora comienza lo harán bajo este prisma. Esta Plataforma integrada, por tanto, por los tres ejes principales de actividad, será el eje director de toda la acción política y buscará siempre tanto el impulso y desarrollo de cada uno en su propio ámbito, como las acciones necesarias para la relación entre ellos en condiciones de igualdad. Para ello, la Plataforma formada por los tres sectores, productor de transformación y distribución, contará, por un lado, con medidas concretas que permitirán el desarrollo específico de cada agente de la cadena de valor, su modernización y, por tanto, su productividad y competitividad. Para ello, apostaremos por el rejuvenecimiento del sector, la calidad de nuestros productos y la aplicación de técnicas innovadoras. Por otro, la Plataforma contará con herramientas que garanticen las interrelaciones estables entre los tres agentes, a fin de alcanzar el equilibrio que les permita un mayor desarrollo y sostenibilidad a futuro. En cuanto a las medidas concretas que se pondrán en marcha en cada sector y con independencia de su desarrollo pormenorizado en un segundo momento de esta comparecencia, quiero destacar, en primer lugar, que respecto al ámbito de la producción de materias primas, nos proponemos el rejuvenecimiento del sector, la modernización y el apoyo a la gestión de las explotaciones. Para ello, rejuveneceremos el sector con la incorporación de 5.000 nuevos empleos jóvenes a la agricultura. Ampliaremos la oferta formativa mediante la elaboración de un mapa de formación agraria y agroalimentaria de Castilla y León. Apoyaremos planes empresariales a los jóvenes que quieran crear su propia empresa agraria y habilitaremos ayudas concretas de hasta 81.000 euros para facilitar su incorporación al sector. Daremos un impulso también para mejorar las explotaciones agrarias. Para ello, modernizaremos 7.500 explotaciones, especialmente en sectores estratégicos ligados a procesos industriales o posibilidades de valorización de sus producciones, con inversiones en 60.000 hectáreas de regadíos, de las cuales la tercera parte serán nuevos regadíos, que permitirán que en su conjunto haya inversiones en zonas de concentración parcelaria en 160.000 hectáreas. La búsqueda de la competitividad, además del rejuvenecimiento y la modernización, exige el desarrollo de herramientas y acciones que permitan mejorar la gestión y el consiguiente ahorro de costes. Para ello, quiero anunciarles que crearemos una red regional de explotaciones y una red regional de granjas, a fin de proporcionar información específica, facilitando con ello la toma de decisiones. Se simplificará el portal ganadero, implantando el expediente electrónico generalizado para facilitar la gestión en las explotaciones agropecuarias. Y se pondrá en marcha la ficha vitícola electrónica, que simplificará también los trámites relacionados con las plantaciones. Buscaremos, además, el fortalecimiento del sector, mejorando el asociacionismo y el funcionamiento de las organizaciones de productores, para lo que desarrollaremos un nuevo plan de acción para el cooperativismo agrario. Las acciones coordinadas de la plataforma se van a extender, en segundo lugar, a la fase transformadora, con medidas que permitan ajustar la transformación de nuestros productos a la demanda de consumidores y, por tanto, facilitar la salida nacional e internacional de nuestras producciones. Para ello, apoyaremos inversiones en la industria agroalimentaria, destinando 179 millones de euros dirigidos, fundamentalmente, a sectores prioritarios y a la creación de empleo en la industria. Trabajaremos con el sector en la elaboración y puesta en marcha de un plan de internacionalización de la industria agroalimentaria y facilitaremos la innovación de la producción, incorporando apoyos a grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación, que, fundamentalmente, acerquen la innovación a la producción de materias primas y su transformación industrial. En el ámbito específico de la distribución, nos proponemos que la comercialización de productos con origen en Castilla y León sea un referente de ventas dentro y fuera de nuestras fronteras. Para ello, en primer lugar, se diseñará una lanzadera de nuestra marca de comunidad Tierra de Sabor, con un triple objetivo, que sea la marca que permita al consumidor identificar con claridad los productos de Castilla y León, su asociación inmediata con productos de calidad y que, además, sea una herramienta que tenga repercusión en el beneficio que obtienen los tres sectores, especialmente el sector primario, nuestros agricultores y nuestros ganaderos. En segundo lugar, implantaremos un sistema de trazabilidad y etiquetado de origen específico, que beneficiará a nuestros productos de origen animal. Además, vamos a apostar por la calidad diferenciada de nuestras producciones, ya que afecta a más de 24.000 explotaciones y más de 1.400 industrias, incorporando nuevas denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas y marcas de calidad. Esta apuesta se verá reforzada con la puesta en marcha de un programa de control integrado de la calidad diferenciada. Señorías, con el objetivo de contribuir a un equilibrio que dé sostenibilidad a todos los agentes participantes en la cadena alimentaria, la Plataforma de Competitividad Productiva Agroalimentaria de Castilla y León contará fundamentalmente con cuatro instrumentos facilitadores que pondremos en marcha. La Junta de Arbitraje y Mediación, el Comité Asesor Agroalimentario de Castilla y León, el Defensor de la Cadena Alimentaria y un Observatorio de Precios de las principales producciones de nuestra comunidad, que además dotará de transparencia a todo el proceso. De una manera horizontal, también contaremos con un marco de planificación e investigación. En consecuencia, se incorporará a este trabajo un mapa de investigación y procesos tecnológicos de la industria agraria y agroalimentaria de Castilla y León. La implantación de todas estas medidas en el territorio de nuestra comunidad y, fundamentalmente, en nuestro medio rural, llevará en paralelo una herramienta específica. Así, aprobaremos una estrategia de diversificación rural que tendrá como objetivo fundamental generar empleo y actividad en nuestros pueblos y que buscará la coordinación de las actuaciones que van a desarrollar los grupos de acción local y las que desarrolle ADE Rural. Señoras y señores procuradores, el conjunto de actuaciones, tanto en el sector productor como en el transformador e incluso en la distribución, se apoyarán normativamente en cuanto proceda en el correspondiente desarrollo de nuestra ley agraria en los dos primeros años de legislatura y contará con los instrumentos ya en marcha, como la estrategia Agrorizonte 2020, el recién aprobado plan de desarrollo rural y las acciones derivadas de la política agraria común, que en su conjunto aportarán más de 10.000 millones de euros a nuestra comunidad autónoma. En esencia, con la Plataforma de Competitividad Productiva Agroalimentaria de Castilla y León, pretendemos, de forma coordinada, dar un impulso renovado tanto al sector productor de materias primas como al sector industrial transformador y comercializador, para que, de manera equilibrada, contribuyan a la recuperación económica que nos marca la gran prioridad política ya mencionada. Ni que decir tiene que la participación y la calidad democrática que presidirá en la acción de todo el Gobierno regional estará presente en el desarrollo del programa de Gobierno de la Consejería de Agricultura y Ganadería en esta legislatura. Quiero, en este punto, indicarles mi plena disposición a mantener con sus señorías un diálogo abierto, fluido y transparente. Ya les avanzo, claramente, que siempre me encontrarán dispuesta a buscar soluciones y puntos de encuentro, con independencia de la complejidad del asunto, con el objetivo de conseguir el consenso a través del diálogo constructivo que nuestra responsabilidad exige como representantes de los ciudadanos. Esta Cámara debe ser ejemplo de espacio para el debate y el entendimiento. Por mi parte, así lo comprometo desde el comienzo en mi primera comparecencia. Por tanto, las cuestiones e iniciativas de los diferentes grupos políticos representados en esta Cámara que se planteen como representantes de la sociedad castellano y leonesa sobre asuntos relacionados con las competencias de la Consejería de Agricultura y Ganadería en las distintas secciones que se programen serán atendidas prioritariamente tanto por mí como, por supuesto, por el equipo directivo de la Consejería que desde este momento nos ponemos a su disposición. Disposición que hago extensiva a los actores del sector, los representantes de las cooperativas agrarias, los interlocutores de las industrias agroalimentarias, los grupos de acción local, otras asociaciones sectoriales y, por supuesto, y fundamentalmente, a los representantes de los agricultores y ganaderos a través de las organizaciones profesionales agrarias, sin cuyo esfuerzo y colaboración no sería posible el desarrollo del programa de Gobierno que les expondría a continuación de modo más detallado, ni que Castilla y León tuviera el desarrollo que tiene en el sector de nuestra comunidad, como veremos a continuación. Señorías, permítanme, antes de entrar en el detalle del programa de Gobierno, dedicar un espacio de esta intervención para contextualizar la dimensión del sector económico que representan la agricultura, la ganadería y la agroindustria, y que debe ser necesariamente la referencia para materializar las líneas prioritarias de este programa. Indudablemente, la situación general en la que nos encontramos deriva de una durísima crisis económica y social que ha afectado desde 2008 a todos los sectores económicos de nuestra comunidad y, consecuentemente, a las personas que están detrás, dependiendo directa o indirectamente de ellos. Cada vez son más contundentes los indicadores económicos que ponen de manifiesto que ya no estamos en el peor momento de la crisis. Sin embargo, muchas personas siguen sufriendo aún los efectos y continuarán hasta que consigamos definitivamente salir de este ciclo mediante la generación de riqueza y la reducción de las tasas de desempleo. Tenemos esperanza en una mejora que ya empezó a vislumbrarse el año pasado, con un crecimiento del 1,4% del PIB y unas previsiones de cierre realistas para 2015 de un crecimiento en torno al 2,1%, que vienen ya cumpliéndose en lo que va de año. De hecho, el segundo trimestre se ha alcanzado un crecimiento interanual del 3%. El sector agrario y agroalimentario no ha sido una excepción a la crisis y también ha pasado situaciones de verdaderos esfuerzos, aunque también es cierto que se ha puesto a la cabeza de la recuperación, incrementando actividad y realizando inversiones incluso en los peores momentos. En términos generales, el sector agrario y agroalimentario contribuyen y contribuirán a esta recuperación, a pesar de los problemas sectoriales que se puedan ir presentando y a los que daremos respuesta en cada momento, como está ocurriendo actualmente con el sector lácteo. Nuestra comunidad cuenta con 52.081 kilómetros cuadrados de superficie agraria útil, el 55% de la superficie total, que es la base de buena parte de los municipios rurales y del desarrollo del sector agrario y agroalimentario regionales. Se configura, por tanto, este sector como clave en la riqueza de nuestros pueblos, puesto que es la principal actividad económica de los mismos. Desde el punto de vista económico, el peso del sector agrario se ha estabilizado en los últimos diez años en un 5,5% del valor añadido bruto regional y el de la industria agroalimentaria en el 5%. Por lo tanto, el sector agroalimentario en su conjunto supone cerca del 11% del PIB regional, teniendo, por tanto, una participación algo más del doble de su valor en España, que se sitúa en el 4,5% y casi cuatro veces más del valor que este sector tiene en la Unión Europea. El sector agrario de Castilla y León mantiene, por tanto, dos características diferenciadas que ponen de relevancia la importancia del mismo en la comunidad, que son una mayor participación en la economía regional en comparación con la nacional y el sustento de una industria agroalimentaria generadora de empleo y riqueza. No debemos olvidar que, en su conjunto, el sector agrario genera una renta agraria en torno a los 2.400 millones de euros en la región, de la cual una parte importante procede del sistema de ayudas de la política agrícola. Para este año, y según los datos del primer semestre de 2015 de las cuentas económicas regionales, el sector agrario experimenta un incremento medio del 2,75% en su aportación al PIB, ocasionado, por una parte, por la previsión de una mejor cosecha de cereales de invierno, principal cultivo de la región y sector que más aporta a la producción final agraria, y, por otra, por una mayor producción cárnica. Este incremento contribuirá, sin ninguna duda, al crecimiento del PIB regional, que, como decíamos, en el segundo trimestre de este año se incrementa en un 3%. En cuanto al empleo generado, en el segundo trimestre de 2015, el total de ocupados en el sector agrario en Castilla y León ha alcanzado la cifra de 70.643, un 12,4% superior al mismo trimestre del año anterior. Este mismo dato, para el total de España, ha sido de un incremento del 0,16%. El de Castilla y León es el mejor dato para el segundo trimestre de los últimos seis años. Importante destacar que el total de ocupados jóvenes entre 18 y 40 años en el sector agrario de Castilla y León en ese mismo trimestre ha alcanzado la cifra de 19.566, un 13,6% superior al mismo trimestre del año anterior. Este mismo dato, para el total de España, ha tenido una caída del menos 1,4%. Lógicamente, el de Castilla y León es el mejor dato de este segundo trimestre en los últimos años. Además, hay que tener en cuenta que otras 20.000 personas de nuestra comunidad complementan sus rentas con beneficios directos del sector agrario. La tasa de paro en este sector, en Castilla y León, es del 9,5%, muy inferior a la tasa a nivel nacional, que es del 25%. Estamos en la comunidad autónoma en la que más ha descendido el número de parados en el sector en lo que va de año. Y lo que es aún más relevante son ya diez meses continuados de descenso interanual del paro registrado en el sector. El último dato que tenemos, publicado hoy mismo, correspondiente al mes de agosto, nos da un descenso interanual del 8,2%. Castilla y León, por tanto, es la segunda comunidad en la que, porcentualmente, más ha descendido para este sector lo que va de año. Dato determinante de esta tendencia es la evolución experimentada en el número de afilados a la seguridad social en la actividad agraria. En el primer semestre de este año, empieza a ser positiva, ya que se está observando un crecimiento medio en Castilla y León del 0,9% respecto a la afiliación en el primer semestre del año pasado, mientras que la tendencia a nivel nacional mantiene la línea descendente de los últimos ejercicios. Por su parte, el sector de la industria agraria, la agroindustria, contribuye al propio desarrollo del sector agrario y, por lo tanto, está estrechamente ligada a él, ya que asegura una salida natural a las producciones agrarias como materias primas para la fabricación de alimentos y, a la vez, proporciona suministros a las propias explotaciones, como en el caso de la alimentación animal. Las 3.000 agroindustrias de Castilla y León, caracterizadas por la atomización empresarial y por ser fundamentalmente microempresas, al igual que ocurre en el ámbito nacional, se constituyen en el sector más relevante de todo el tejido industrial regional, siendo líder tanto en empleo como en ventas. Con un importe neto en cifra de negocios de 9.800 millones de euros al año, genera el 27,5% de la cifra total de negocios del sector industrial de Castilla y León, 35.600 millones de euros. Respecto al empleo, el número de personas ocupadas en el sector es de 35.500, cifra que se ha mantenido a pesar de la coyuntura económica desfavorable. En Castilla y León, el empleo en la industria agroalimentaria supone el 29% del empleo industrial regional. En consecuencia, la industria agroalimentaria se sitúa en nuestra comunidad a la cabeza de todos los sectores de la industria regional, también por número de empleados. El 60% del empleo creado, pues nuevas inversiones en la industria agroalimentaria de nuestra comunidad está ubicado en el medio rural, generando alternativas de empleo, en muchos casos complementarias al carácter temporal de determinadas producciones agrarias. Además, el empleo directo generado por el sector servicios y su industria auxiliar convierten a este sector en un freno natural al fenómeno de despoblamiento de esta región. Señorías, como se desprende de los datos objetivos hasta aquí expuestos, nos encontramos con dos sectores, el agrario y el agroalimentario, intrínsecamente relacionados y necesitados de acciones coordinadas. Sectores en los que trabajan directamente unas 100.000 personas en nuestra comunidad, el 11% del empleo regional y que aporta beneficios a otras 20.000 personas más, completando sus rentas. Sectores que, además, desarrollan su actividad en todo el territorio, por lo tanto, son fuente de actividad, riqueza y empleo en nuestras áreas rurales y aportan en su conjunto, como decíamos, cerca del 11% del Producto Interior Bruto de Castilla y León. Por ello, el Gobierno de Castilla y León le otorga ese carácter estratégico y cuenta con un departamento específico, la Consejería de Agricultura y Ganadería, para apoyar y defender sus intereses. Tras este breve análisis de situación, permítanme ahora que pase a detallar con mayor exhaustividad nuestro programa de Gobierno para que en esta novena legislatura, en el ámbito de la agricultura, la ganadería, la agroindustria y la diversificación de la actividad en el medio rural. Señorías, como he indicado anteriormente, el programa de Gobierno que presento se centra en una gran prioridad política, consolidar la recuperación económica para lograr un crecimiento estable que genere empleo de calidad, con cinco objetivos absolutamente incardinados y sobre los que actuaremos de modo integral a través de los tres agentes implicados gracias a la nueva Plataforma de Competitividad Productiva Agroalimentaria de Castilla y León. Estamos hablando del rejuvenecimiento del sector, del aumento de su productividad y competitividad, el equilibrio de la cadena de valor, la calidad como hecho diferencial de los productos de nuestra comunidad y la investigación y la aplicación tecnológica al servicio de sector. La Ley Agraria de Castilla y León y la Estrategia Agrohorizonte 2020 han identificado claramente a los jóvenes como una de las bases y oportunidades sobre las que asentar el futuro del sector agrario de nuestra comunidad. Esta oportunidad también ha sido detectada a nivel europeo. Por ello, se han diseñado líneas destinadas a este colectivo, incluyendo, por primera, ayudas específicas en el marco del primer pilar de la política agrícola común, un pago adicional al pago básico específico para jóvenes agricultores en los cinco años posteriores a su actuación. 200 millones de euros demuestran esta prioridad. No en vano, hemos mejorado en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León la línea específica de apoyo a las instalaciones de jóvenes en el sector agrario, con una dotación presupuestaria de más de 125 millones de euros, lo que supone un importante incremento de cerca del 60% respecto a la dotación de los programas del periodo anterior, que se vienen a sumar a las que ya se destinarán a través de ayudas directas de la PAC y los préstamos para modernización de explotaciones. Nuestro objetivo es incorporar a 5.000 nuevos jóvenes al sector en el periodo de vigencia del nuevo Programa de Desarrollo Rural. Para ello, durante esta legislatura pondremos en marcha varias líneas de actuación, que van desde la formación hasta la concesión de ayudas económicas específicas, pasando por medidas de discriminación positiva que prioricen el acceso a este sector de población a nuestra área de actividad. Sin duda, la formación de los jóvenes es uno de los elementos clave para conseguir la competitividad en nuestras explotaciones agrarias y contribuir al desarrollo demográfico y económico de nuestro medio rural. Actualmente, se imparten en los siete centros de formación agraria de la Consejería de Agricultura y Ganadería enseñanzas de formación profesional reglada en siete ciclos, cinco de grado medio y dos de grado superior. Formación que se complementa con la formación no reglada y, especialmente, con la que se imparten en ciclos de formación profesional y universidades en materias relacionadas con el sector. Nuestro objetivo es diseñar para nuestros jóvenes un mapa de formación agraria y agroalimentaria de Castilla y León, que, en coordinación con la Consejería de Educación, facilitará el conocimiento de la oferta y en el que se podrán visualizar todas las acciones formativas agrarias y agroalimentarias que la Administración regional pone a disposición de los jóvenes del sector, tanto la actividad reglada como no reglada en las distintas áreas y de niveles universitarios o no universitarios. Este nuevo mapa contemplará, además, un importante incremento de la oferta formativa teórica y práctica. Así, se incrementará la oferta formativa reglada con la implantación de nuevos ciclos. En su conjunto, pretendemos trabajar con unos 600 alumnos al año en nuestros centros. Apoyaremos la organización de actividades formativas no regladas de carácter presencial, tanto a través de nuestros propios centros de formación como en colaboración con las organizaciones profesionales agrarias y otras entidades y asociaciones relacionadas con el sector agrario y el agroalimentario. Pondremos en marcha, en colaboración con las universidades de Castilla y León, un máster interuniversitario de gestión de empresas agroalimentaria. Y potenciaremos la colaboración entre los centros de formación agraria y la Consejería de Agricultura y Ganadería para que los alumnos puedan realizar prácticas en las instalaciones y dependencias de otros centros de formación. Además del refuerzo a la formación y el rejuvenecimiento del sector estará presente en todas las normas de desarrollo de la ley agraria de Castilla y León, en las que se recogerán las medidas necesarias para su aplicación con carácter prioritario en nuestros jóvenes. En este sentido, destacar que el decreto que regulará el Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León establecerá la prioridad de los jóvenes en el acceso a las parcelas que integran dicho fondo, al objeto de garantizar la primera instalación de los jóvenes agricultores, creando también las condiciones necesarias para facilitar su acceso a la tierra a cuantas personas deseen dedicarse a la agricultura. El futuro decreto que establecerá el Reglamento General de Ordenación de los Recursos Agropecuarios de Interés Colectivo Agrario determinará también la prioridad de los jóvenes ganaderos respecto de otros colectivos en el acceso a las superficies de pastos sometidas a ordenación común, eliminando definitivamente el sistema de cupos o derecho de pastos vigentes con anterioridad a la aprobación de la ley agraria. Junto con ello, se desarrollarán nuevas líneas de ayudas y se incrementarán algunas de las existentes vinculadas tanto a la política agrícola común como al recientemente aprobado Plan de Desarrollo Rural. Así, las solicitudes de incorporación de jóvenes este mismo año llevarán consigo importantes novedades, como es el incremento de las ayudas en hasta 70.000 euros por cada joven que se instale. Esta ayuda se complementará con el pago directo a jóvenes agricultores para aquellos jóvenes que se hayan instalado recientemente o se instalen en los próximos años. Esto supone que en 2015 aproximadamente 2.600 jóvenes agricultores y ganaderos de Castilla y León van a recibir por este concepto cerca de 7 millones de euros. Y en años sucesivos se mantendrá esta dinámica, constituyendo un refuerzo importante que mejorará las ayudas antes mencionadas con el importe específico de 11.000 euros durante cinco años, procedente del nuevo modelo de ayudas de la PAC, de modo que cada joven pueda recibir hasta 81.000 euros. Finalmente, los planes empresariales que incluyan la creación de empleo adicional tendrán también un tratamiento más favorable para los jóvenes. En este sentido, se pondrá al servicio un asesoramiento integral en todo el proceso de creación de su empresa para evitar que algún plan empresarial viable se quede en el camino, línea que reforzaremos con las previstas con carácter general por la Agencia de Desarrollo Económico que puedan ser de aplicación. Asimismo, se mejorará la financiación de dichos planes empresariales con un anticipo del 50% de la ayuda a la instalación sin justificación y con una combinación de otro tipo de apoyos financieros que pondremos en marcha. Señorías, todas estas medidas de apoyo a los jóvenes constituyen no solo una prioridad para la Consejería de Agricultura y Ganadería, sino, y tal y como ha expuesto la consejera de Empleo y vicepresidenta de la comunidad esta misma mañana, son una prioridad de Gobierno. Por tanto, tendrán una prioridad absoluta en su desarrollo y aplicación y estarán completamente coordinadas y complementadas con las que se recojan en el futuro Plan de Empleo Juvenil de Castilla y León. Antes de cerrar este apartado dedicado a jóvenes que tendrán consideración especial, quiero hacer una mención expresa a los titulares dotaciones agrarias que se han acogido en ejercicios anteriores al régimen de jubilación anticipada por su directa contribución al rejuvenecimiento del sector, por tanto, a la consecución de los objetivos anteriormente expuestos. Quiero destacar que, aunque este régimen ha dejado de existir en la normativa europea, mi compromiso es mantener el régimen de jubilación anticipada en el sector agrario con la dotación presupuestaria suficiente para hacer frente al pago de los compromisos existentes hasta la fecha, lo que beneficiará a unos mil perceptores y cuyo plazo de finalización se extiende hasta el año 2026. Señoras y señores procuradores, a continuación, para saldría a desarrollar las actividades que pondremos en marcha en el entorno de la Plataforma de Competitividad Productiva Agroalimentaria de Castilla y León orientadas al segundo gran objetivo de legislatura, mejorar la productividad y competitividad de los agentes implicados, ya que, como señalábamos anteriormente, es necesario que el sector productor de materias primas vaya paralelo al desarrollo de la transformación de esos productos y su distribución. En cuanto a sector agrario, esta producción final agraria regional referida a 2014 es de más de 5.300 millones de euros, valor que tradicionalmente ha estado equilibrado entre las producciones agrícolas y las producciones ganaderas, algo superiores a estas últimas. Los sectores que mayor valor aportan a la producción final agraria en Castilla y León son el sector de los cereales, el porcino, el lácteo, bovino y los forrajes. En lo que respecta a las producciones agrícolas, Castilla y León ocupan la primera posición nacional en cultivos tan destacados como los cereales de invierno, el maíz en grano, la remolacha azucarera o la patata. También es importante resaltar otros cultivos que, si bien no son relevantes desde el punto de vista de la producción o su superficie, sí lo son por sus características intrínsecas, como los cultivos forrajeros, fundamentalmente, por el valor que la ganadería aporta a esta comunidad. Finalmente, en cuanto a los cultivos leñosos, hay que hacer una mención especial al viñeo, que cuenta con unas 75.000 hectáreas, de las cuales el 86% se encuentran bajo denominaciones de calidad. En lo que se refiere a la producción animal respecto a censos de ganaderos, Castilla y León posee la mayor cabaña ganadera de bovino de España, con 1,2 millones de cabezas, y la mayor cabaña ganadera de ovino, junto con Extremadura, con 3,1 millones de cabezas. También es destacable la cabaña ganadera de porcino, con 3,5 millones de cabezas, que nos sitúa a la tercera posición nacional. En nuestra comunidad, además de la importancia del cerdo blanco, es relevante el sector del cerdo ibérico, puesto que en Castilla y León se localiza el 29% del censo nacional y es la primera comunidad autónoma en número de animales de porcino ibérico con destino a sacrificio. El sector lácteo también es de especial relevancia, ya que Castilla y León es la mayor productora de leche de ovino, con el 67% de la producción de España, y ocupa la segunda posición en la producción de leche de vaca, con el 13% de la producción nacional. Quiero destacar que, precisamente, en base a este análisis sectorial, una de las principales conclusiones de los profesionales que trabajaron en la Estrategia AgroHorizonte 2020 es la necesidad de aumentar la productividad de nuestras explotaciones agrarias para ganar más cuotas de mercado. Para conseguir estos objetivos, pondremos en marcha las siguientes actuaciones. En primer lugar, reforzaremos las inversiones orientadas al incremento de capital productivo de las explotaciones. No se concibe actualmente una explotación agraria sin tecnología en maquinaria, en instalaciones, en equipamiento. Su utilización permite un reivindiccionamiento muy orientado a la mejora de la productividad, al ahorro de costes y a la práctica agraria sostenible con los recursos naturales y poder posicionar nuestras producciones sin tensiones en la cuenta de explotación de nuestros profesionales agrarios. A fin de alcanzar el objetivo de incrementar el capital productivo de nuestras explotaciones, se fija el compromiso de modernizar 7.500 de ellas en el periodo de programación del nuevo programa de desarrollo rural, ya que será este el instrumento básico que utilizaremos para favorecer estas actuaciones. Para ello, este programa incluye una línea de 200 millones de euros de aportación pública que facilitará el acceso a la financiación de los titulares de explotación para llevar a cabo nuestras nuevas inversiones, con especial consideración en aquellas inversiones promovidas por jóvenes. Estas nuevas inversiones se van a orientar hacia la mejora de los resultados económicos de las explotaciones, la mejora cualitativa, la ordenación, la homogeneización y la diversificación de las producciones en función de las necesidades del mercado, el ahorro de costes, los nuevos retos relacionados con el medioambiente, el cambio climático y el bienestar animal y la necesaria adaptación a las normas comunitarias de calidad. Las inversiones destinadas al acondicionamiento y a la fabricación, transformación y comercialización de los productos agrarios en la propia explotación también tendrán una consideración especial en las líneas de apoyo. Asimismo, avanzaremos en las medidas que superan el ámbito individual de la explotación. La ejecución de las infraestructuras agrarias colectivas son un elemento esencial y prioritario en nuestro programa de Gobierno. Resulta imprescindible que las explotaciones agrarias dispongan de las mejores condiciones para producir, de forma que obtengan los mejores rendimientos posibles y que la mayor diversificación de cultivos aumente la adaptación a las condiciones de los mercados y todo ello con los menores costes. De esta forma, se puede tener una garantía de futuro en el mantenimiento de las explotaciones. Por ello, continuaremos trabajando en la reorganización de la propiedad mediante los procesos de concentración parcelaria, especialmente en las zonas en las que se va a implantar un nuevo regadío o modernizar el existente. Nuestro objetivo es llevar a cabo inversiones en zonas de concentración parcelaria que, en su conjunto, supongan más de 160.000 hectáreas. La creación de nuevos regadíos o la modernización de los mismos son, tradicionalmente, una de las medidas más eficaces en la mejora de la competitividad de las explotaciones y, por lo tanto, de fortalecer el desarrollo rural, ya que lleva consigo el aumento y estabilización de la producción, mejorando la renta de hechas explotaciones. No olvidemos que un hectárea de regadío genera un margen neto cuatro veces superior al de una hectárea de secano. Además, el desarrollo de nuevos regadíos supone una oportunidad para la diversificación de las producciones tradicionales. Igualmente, hay que tener en cuenta que el regadío favorece la generación de sinergias al potenciar muchas otras actividades en el medio rural. Así, la industria agroalimentaria asociada a las producciones de regadío es una fuente de riqueza, empleo y desarrollo en muchas zonas rurales. Nuestro objetivo es actuar sobre 60.000 hectáreas de regadío en el periodo de programación europea en el que nos encontramos, ya que buena parte de las actuaciones están incluidas en el nuevo programa de desarrollo rural. En concreto, actuaremos en 20.000 hectáreas de nuevos regadíos, destacando, entre otras, las actuaciones en las dos grandes zonas de interés general del Estado en Castilla y León, como son Payuelos en León y La Armunia en Salamanca, pero además trabajaremos en la finalización de otras actuaciones de interés en la comunidad autónoma, como son el Aranzuelo en Burgos, Valderas en León, el Valdavia en Palencia, Rituerto y Añavieja en Soria y Esla Carrión en Valladolid y Palencia. Se modernizarán 40.000 hectáreas de regadíos, entre las que se encuentra la finalización de actuaciones en las comunidades de regantes del Canal del Páramo y Páramo Bajo en León o la realización de unas actuaciones que han quedado pendientes en el periodo actual, como Zorita en Salamanca, Pollos y Castronuño en Valladolid. También se podrán abordar actuaciones en otras comunidades de regantes, dependiendo de la disposición de los propios regantes, como son el Canal de Villares en León, Carrión, Fuentes de Nava y Villalaco en Palencia, el Cerracillo en Segovia, el Canal de Inés, Eza y Campillo de Huitrago en Soria, el Canal del Duero en Valladolid y el Canal de San José en Zamora. Por otra parte, también desarrollaremos inversiones en otras infraestructuras comunes para uso de las explotaciones agrarias, como es el caso de las infraestructuras de comunicaciones rurales. Para conseguir los objetivos propuestos en estas medidas, vamos a utilizar el nuevo programa de desarrollo rural, que contempla 459,5 millones de euros para infraestructuras agrarias, es decir, prácticamente la cuarta parte de la financiación del programa. Asimismo, vamos a desarrollar normativamente la Ley Agraria de Castilla y León, con decretos que regularán la parte referida a la concentración parcelaria y a las infraestructuras agrarias para la aplicación de los nuevos modelos, conceptos y fórmulas de ejecución de todas estas actuaciones. La mejora de la competitividad requiere de un conocimiento cada vez más profundo de los medios de producción, ya que el resultado afecta a la cuenta de la explotación agrícola. En los sectores estratégicos Agrohorizonte 2020 nos dirigirá en los objetivos de las líneas de actuación específicas. Como primer paso, vamos a desarrollar dos apartados importantes de la Ley Agraria de Castilla y León, el Fondo de Tierras Disponibles y el régimen de ordenación de los recursos agropecuarios de interés colectivo agrario. El decreto que regulará el Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León facilitará la puesta en contacto entre la oferta y la demanda de las parcelas agrarias de nuestra comunidad y servirá para asegurar la continuidad de las explotaciones agrarias y la creación de otras nuevas. Establecerá la prioridad de los jóvenes en el acceso a las parcelas que integran dicho fondo al objeto de garantizar la primera instalación de los jóvenes agricultores, estableciendo también las condiciones necesarias para facilitar el acceso a la tierra a cuantas personas deseen dedicarse a la agricultura. El futuro decreto que establecerá el Reglamento General de Ordenación de los Recursos Agropecuarios de Interés Colectivo Agrario regulará el acceso a los pastos sometidos a ordenación común, eliminando definitivamente el sistema de cupos o derechos de pastos vigentes con anterioridad a la aprobación de la Ley Agraria. Además de estas dos ordenaciones, en lo que respecta a la producción agrícola, crearemos una red de información de costes de producción, que se denominará Red Regional de Explotaciones. Esta red, contará para los cultivos estratégicos, con una serie de explotaciones agrícolas tipo que permitirán la recogida de datos y facilitarán la toma de decisiones, especialmente en el uso de productos fitosanitarios, abonos, agua, maquinaria, equipos y elección de semillas o plantas. Además, para estos subsectores agrícolas, cuyos productores quieran apostar por producciones de alto valor añadido, como es la producción ecológica, que actualmente cuenta con medio millar de productores en nuestra comunidad, vamos a dirigir una actuación inmediata. En este sentido, durante el primer año de la legislatura pondremos en marcha el Plan Estratégico de la Producción Ecológica de Castilla y León. Las líneas de actuación de este plan servirán para apoyar, estructurar e impulsar este sector de la producción y favorecer su comercialización con el etiquetado específico que permita su distinción al consumidor. En lo que respecta al cultivo del viñedo y ante el nuevo marco normativo sobre nuevas plantaciones, eliminación de derechos de replantación e implantación de un sistema de autorizaciones, nos proponemos mejorar las tramitaciones administrativas que permitan aprovechar al máximo las oportunidades que se brindan al sector, sobre todo para los jóvenes, mejorando el potenciante producción vitícola de la región. En este sentido, vamos a incorporar una nueva herramienta denominada ficha vitícola electrónica, con el objeto de que el viticultor pueda consultar de forma rápida sus datos del registro vitícola de Castilla y León, así como realizar las solicitudes relacionadas con dicho registro y comprobar el estado de sus expedientes, incluyendo las solicitudes de ayudas. Además, se incluirá como novedad la información gráfica disponible. Un aspecto importante también a considerar es la sanidad de nuestras producciones agrícolas. Vamos, en este sentido, a priorizar las actuaciones de la red de vigilancia fitosanitaria, así como el plan director de lucha contra las plagas agrícolas en Castilla y León, como sistemas que integran el conjunto de actuaciones orientadas a la recogida y análisis de la información disponible en temas fitosanitarios y plagas. Estos sistemas posibilitarán la detección temprana y la evaluación de riesgos en el territorio autonómico, tanto de plagas o enfermedades, como de otros agentes nocivos que puedan afectar a los productos vegetales. Respecto a las producciones ganaderas, permítanme un inciso sobre el sector de vacuno de leche de vaca. Su situación actual requiere una especial atención. Las medidas tendentes a fortalecer el sector incorporadas al paquete lácteo y completadas recientemente por otras medidas por parte del Estado nos dan idea de la magnitud territorial del problema, donde las aportaciones regionales diferenciadas, más que favorecer la recuperación del sector, aportan desequilibrios que trasladan los problemas entre comunidades autónomas. No obstante, con el apoyo firme del Gobierno de Castilla y León, sí quiero manifestar las actuaciones prioritarias que estamos desarrollando, como la intermediación constructiva entre productores y la industria que favorezca el acuerdo entre las partes, el control de la legalidad, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de la obligatoriedad de los contratos, el apoyo a la constitución de organizaciones de productores y el refuerzo de las existentes en nuestra comunidad, para lo cual hemos destinado una partida específica en nuestro programa de desarrollo rural. Nuestro objetivo en este sector es, claro, apostamos por el mantenimiento y el crecimiento de los niveles productivos actuales, pero, si me permiten, nuestra preocupación más inmediata es que no queden explotaciones con leche sin recoger. Llevamos trabajando intensamente durante estos meses en este aspecto, pero, indudablemente, el equilibrio de precios difícilmente se va a conseguir si la Unión Europea no revisa los sistemas de intervención de mercados, compras públicas y ayuda al almacenamiento privado, a unos niveles que realmente sirvan para regular el mercado europeo. Apoyamos, por tanto, la iniciativa del Ministerio en su reclamación al Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea de este mismo mes en la petición y que se activen compras públicas para retirar producción del mercado y puedan cambiar con ello la tendencia en la evolución de los precios. Continuando con las producciones ganaderas, de forma análoga a las explotaciones agrícolas, vamos a crear la red regional de granjas para poder hacer un seguimiento preciso de los costes de producción y de la competitividad del sector. Para ello, elegiremos explotaciones que sean representativas de los diferentes modelos de producción de Castilla y León para obtener datos fiables en materia de precios, índices, márgenes y costes de producción. Datos que aportarán transparencia al sector y que permitirán dotar de las herramientas que ayuden a tomar decisiones empresariales. Esta medida se implementará en un principio en el sector de vacuno de leche, trasladándose al resto de los sectores de forma gradual. Durante la presente legislatura también vamos a conseguir una importante simplificación administrativa en el portal ganadero disponible en la web institucional de la Junta de Castilla y León, implantando el expediente electrónico generalizado. Con ello, se facilitará la gestión de las actividades agropecuarias que necesiten inscribirse en los registros establecidos legalmente y para realizar trámites administrativos para su funcionamiento. Se potencia así el portal ganadero, simplificando las gestiones que los ganaderos y los establecimientos agropecuarios deben realizar, para que se lleven a cabo a través de Internet, disminuyendo tanto las cargas administrativas como los desplazamientos de los ganaderos y otros operadores a las unidades administrativas de la Consejería. Su importancia en la búsqueda de productos alimentarios con todas las garantías de calidad y seguridad, también vamos a regular dentro del portal ganadero el uso de la receta electrónica veterinaria que posibilitará la correcta prescripción y utilización de los medicamentos veterinarios, identificando precozmente y en todo momento usos irregulares que pudieran producir la aparición de residuos en los alimentos perjudiciales para la salud pública y la seguridad alimentaria. En lo que respecta a la sanidad animal, vamos a mantener nuestro estatus sanitario modelo en España. Hoy en día, gracias al trabajo de los ganaderos de esta región y de las actuaciones de nuestros equipos veterinarios, nuestras explotaciones ganaderas gozan de una sanidad que les permite desenvolverse con ventajas competitivas en el comercio de los animales y productos de origen animal. Todo ello se ha plasmado en una evidente apertura de mercados y en unos productos alimentarios seguros que han conllevado una mayor rentabilidad de la ganadería castellano y leonesa. Durante la presente legislatura pretendemos volcar nuestros esfuerzos en conseguir el reconocimiento por parte de la Unión Europea de parte de nuestra región como oficialmente inemne de tuberculosis y brucelosis bovina, lo que supondría un avance de primer orden, puesto que gozarían de mayor libertad para realizar movimientos de sus animales y se partiría con ventaja competitiva frente a explotaciones ganaderas de otras comunidades autónomas y de otros países. Además de estas enfermedades clásicas que se incluyen en las campañas de saneamiento ganadero, se establecerán diversos programas específicos para luchar contra enfermedades de los animales que puedan limitar su comercialización o que afecten a la competitividad del sector buscando certificaciones sanitarias. También se implantará un novedoso programa tendente a incrementar la seguridad epidemiológica de las explotaciones ganaderas, ya que cada vez estas están más sometidas a un mercado globalizado con la posible entrada y difusión de enfermedades infectocontagiosas. Señorías, tanto el sector agrario como el ganadero es imprescindible tener en cuenta el apoyo a las rentas de los propios agricultores y ganaderos. En este sentido, se aplicarán tres tipos de medidas. El sistema y ayudas del nuevo modelo de política agraria y agrícola común, las ayudas de desarrollo rural y el apoyo a la contratación de seguros en la actividad con una nueva línea que vamos a desarrollar como seguro de rentas en la explotación. En lo que respecta al sistema de ayudas de la política agrícola común, al que ya he hecho referencia anteriormente, quiero destacar el importante apoyo que supondrá para nuestros agricultores y ganaderos, que recibirán más de 920 millones de euros al año. En este primer año de aplicación, aproximadamente 82.600 agricultores han solicitado acogerse al régimen de pago básico, que recibirán un importe en torno a 510 millones de euros por este concepto, de los cuales en torno al 20% de los agricultores, 16.500, podrán incluirse en el régimen simplificado de pequeños agricultores, que percibirán máximo de 1.250. Para estos pequeños agricultores se destinarán 9 millones de euros al año. Este pago principal se complementa con un nuevo pago por prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, conocido como pago verde, que se introduce por el cumplimiento de prácticas de carácter anual, tales como la diversificación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes y contar con superficies de interés ecológico en las explotaciones. En Castilla y León, aproximadamente 66.000 agricultores están afectados por el cumplimiento de los requisitos del pago verde, por el que recibirán aproximadamente 260 millones de euros. Además de contemplar el pago directo a jóvenes agricultores antes mencionado y desarrollado, se incorpora un paquete de ayudas asociadas para atender y preservar a los sectores productivos peor identificados con el modelo general de la reforma, como era el caso de la ganadería intensiva, así como para determinados sectores agrícolas importantes desde el punto de vista social y medioambiental, como son la remolacha y los cultivos que aporten proteína vegetal para la alimentación animal. Más de 132 millones de euros se distribuirán entre los agricultores y ganaderos de Castilla y León por este concepto. Señorías, la gestión de este volumen de financiación que se ha aprobado en la Unión Europea ahora está en nuestras manos. El importante número de solicitudes, el complejo sistema establecido con plazos muy cortos para resolver y pagar, uno de los más complejos de Europa en su aplicación y el cada vez más exigente sistema de control comunitario nos obliga a asumir un nuevo reto de los más importantes, sin duda, en este momento, que hay que afrontar introduciendo muchísimos cambios en el sistema que hasta la fecha se han desarrollado. Pero teniendo en cuenta todo lo que supone para el sector productor de nuestra comunidad este sistema de ayudas, se asume el compromiso, además del ya asumido del pago anticipado del 50% del pago básico en la segunda quincena del mes de octubre y voy a asumir tres compromisos añadidos en la presente legislatura. En primer lugar, llevar a cabo la adaptación técnica y la gestión administrativa necesarias para poder pagar en el año como mínimo un 85% del volumen total de pagos. Estamos hablando en torno a los 785 millones de euros. En segundo lugar, defender una mayor simplificación del nuevo sistema, especialmente en lo que respecta a los requisitos del pago verde para que no resten competitividad a nuestras explotaciones. Y, finalmente, apoyar en todas las instancias el modelo por el que se ha trabajado en nuestra comunidad relativo al destino de las ayudas de la PAC de forma preferente a los profesionales del sector. El sistema de ayudas de la política agrícola común se va a complementar con una serie de ayudas de desarrollo rural que también contribuyen a completar las rentas, pero en este caso con un sistema de cofinanciación entre FEADER y presupuestos de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura. En el nuevo programa de desarrollo rural, de los 1.822,8 millones de euros, se contemplan un total de 423 millones de euros para este paquete de ayudas. El objetivo es mantener un sistema de ayudas agroambientales que hemos tenido en el periodo anterior e incorporar una nueva línea agroambiental dirigida a los cultivadores de remolacha en la Alternativa Sostenibles de Regadío, que reforzará la ayuda asociada que este mismo año se ha incorporado en la solicitud de ayudas PAC, todo ello con vistas a la eliminación del actual sistema de cuotas de azúcar previsto para el año 2017. No hay que olvidar que las tres cuartas partes de la producción española de este cultivo se encuentran en nuestra región y que se dedican a él 3.800 agricultores, de los cuales 3.400 han asumido compromisos agroambientales en 2015. El apoyo a los cerca de 14.000 agricultores en zonas de montaña y en zonas con limitaciones específicas a la producción también vamos a mantenerlo para compensar las ventajas naturales que presenta la actividad agraria en estas zonas tan importantes en áreas limítrofes de nuestra comunidad en las que se asientan el 15% de nuestros productores. Por último, en este apartado de apoyo a rentas, quiero destacar la importancia que la política de seguros agrarios tiene para la explotación agraria, al garantizar la estabilidad de la renta de nuestras explotaciones frente a adversidades climáticas y enfermedades de los animales y las cosechas. En consecuencia, uno de los puntos clave para afianzar la competitividad de las explotaciones agrarias es la suscripción por parte de los agricultores y ganaderos de las correspondientes pólizas de seguros que les permitan poder gestionar el riesgo de sus explotaciones. Por ello, planteamos un claro apoyo a la contratación de las líneas de seguros agrícolas retirada de cadáveres y seguros de explotaciones ganaderas. Y, además, vamos a poner en marcha un seguro de gestión de riesgos de explotaciones, una nueva línea pionera en nuestra comunidad y en España, que permita estabilizar las rentas de nuestros productores en aquellos casos que exista una importante incertidumbre en ingresos en las explotaciones. Actualmente, estamos viviendo un claro ejemplo en las explotaciones de vacuno de leche, debido a la situación actual de los mercados y a su cada vez mayor volatilidad. Espero que la implantación de esta medida contribuya a la estabilidad del sector y sea un referente en España para adoptarse a nivel nacional y evitar desequilibrios futuros. Señorías, el fortalecimiento del sector productor es otro de los retos que nos planteamos. El cooperativismo es la forma más idónea de los movimientos asociativos en el sector agrario. Es, además, la herramienta adecuada para dar fortaleza al sector productor, porque permite unir la fase de producción con la transformación y con la comercialización, repercutiendo ventajas económicas en el propio productor y reforzando el equilibrio que persigue la plataforma de competitividad productiva agroalimentaria de Castilla y León. En nuestra comunidad hay 1.118 cooperativas, de las cuales el 48% son de explotación comunitaria de la tierra, con un monumento de facturación que supera los 2.300 millones de euros, dan empleo a 2.200 trabajadores y prestan servicios a más de 77.000 socios. Es necesario seguir trabajando con los representantes de las cooperativas de nuestra región para seguir fortaleciendo este movimiento. Por ello, planteamos una serie de medidas en nuestro programa de Gobierno, como las que a continuación paso a detallar. En primer lugar, el actual Plan de Acción de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León, aprobado en enero de 2014, tiene marcado un periodo de vigencia de dos años, por lo tanto, finaliza este mismo año. El análisis de los resultados nos va a permitir obtener un documento de trabajo con el que desarrollar un plan más ambicioso en el tiempo, con una mayor implicación de las propias cooperativas. En consecuencia, vamos a trabajar en un nuevo plan de acción del cooperativismo agrario, consensuado con la Unión Regional de Cooperativas Agrarias, que marque objetivos sectoriales, dando prioridad a las actuaciones en sectores con problemática de precios en la fase de producción, especialmente para reforzar la posición negociadora de agricultores y ganaderos. En este mismo sentido, en el marco de un nuevo plan de acción, se desarrollará la Ley Agraria de Castilla y León, que determinará las entidades agroalimentarias prioritarias, que tendrán la atención especial, una atención especial en las actuaciones de la política derivada del programa de gobierno que afecta a las cooperativas. Para hacer más fluidos el asesoramiento y el trabajo conjunto, igualmente, presentaremos la norma que regule la organización y funcionamiento del Comité del Cooperativismo Agrario de Castilla y León. Este órgano de participación nos permitirá marcar una línea de trabajo en equipo con las cooperativas de nuestra región. Por otra parte, fomentaremos la creación y ampliación de las organizaciones de productores y el desarrollo de las interprofesionales como elementos esenciales en la concentración de la oferta y negociación con la de transformación o distribución. Sin duda, el papel de estas organizaciones será esencial en el equilibrio entre los sectores de la cadena de valor. Como señalaba también al principio de mi intervención, la igualdad y participación de la mujer en el sector agrario también tendrán un reflejo importante en nuestro programa de gobierno. La propia ley agraria de Castilla y León así lo reconoce y, en consecuencia, vamos a promover y favorecer la igualdad real y efectiva de la mujer en el sector. Para ello, priorizaremos el acceso a la mujer a la titularidad de las explotaciones agrarias, favoreceremos la titularidad compartida de explotaciones agrarias. Definiremos un tratamiento preferente de la mujer en el acceso a las parcelas del futuro fondo de tierras disponibles y en el acceso al aprovechamiento de superficies de pastos, así como en el acceso a los programas de formación agraria. Señorías, el aumento de la productividad y la competitividad también afectará a nuestra industria agroalimentaria, en la que nuestra comunidad se ocupa la tercera posición a nivel nacional en volumen de negocio, representando el 9,5% de total nacional. Una industria caracterizada por el elevado grado de especialización que requiere un importante apoyo inversor y tecnológico para estar a la vanguardia productiva. Atendiendo la facturación de los últimos años, de las 3.000 agroindustrias que tenemos, destacan particularmente cinco ramas. El sector cárnico, de productos de alimentación animal, industrias lácteas, vinos, sector de panadería, pastelería y pastas. Tan solo tres subsectores, las industrias cárnicas, láctea y productos de alimentación animal, contribuyen con casi el 56% de las ventas totales del sector. La industria agroalimentaria de Castilla y León ha evidenciado en los últimos años un comportamiento positivo, a pesar de la crisis económica, que ha afectado en mayor medida al resto de los sectores industriales. Esta industria es el componente fundamental que necesita el sector agrario para su desarrollo, sobre todo con las potencialidades de nuestros productos. Por ello, durante el periodo de crisis, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha impulsado 1.885 proyectos industriales para generar una inversión de 2.000 millones de euros, que han llevado consigo 4.480 empleos nuevos. Asimismo, se ha apoyado a 132 empresas en un entorno adverso de máxima restricción crediticia, contribuyendo al sostenimiento de la actividad empresarial y al mantenimiento de 8.800 puestos de trabajo y la creación de 500 nuevos. De esta forma, Castilla y León se sitúa en segundo lugar a nivel nacional de inversión en activos materiales a un nivel del 14 por ciento del total nacional. La actual Estrategia Integral del Sector Alimentario se ha concebido como una estrategia a corto plazo, con una duración para el periodo 2014-2017. Por lo tanto, estará en vigor la primera mitad de esta legislatura. Les adelanto ya, señorías, que antes de su finalización y en base al análisis de sus resultados, empezaremos a trabajar en una nueva estrategia que tendrá un trabajo previo sectorial con la industria de nuestra comunidad y en la que daremos también entrada al sector productor a través de las organizaciones profesionales agrarias y a las cooperativas para conseguir un documento consensuado que dé fuerzas a los objetivos que se planteen. En consecuencia, en 2018 tendremos una nueva estrategia para el sector industrial agroalimentario que se aplicará a partir de ese mismo año. Al comienzo de esta exposición detallé brevemente las características de este sector industrial donde la atomización y la necesidad de mejorar sus procesos para una mayor especialización en los mercados, cada vez más exigentes, se convierten en claves que deben dirigir medidas prioritarias a nuestro programa de Gobierno. Varias líneas de financiación permitirán, por tanto, el fortalecimiento de este sector, orientadas a la consecución de dos objetivos estratégicos, el empleo y la incorporación de nuevos procesos productivos y diversificados. En primer lugar, y con el empleo como principal objetivo, destinaremos una línea de ayudas no reembolsables a aquellas industrias agroalimentarias que acometan proyectos de inversión que impliquen una alta generación de empleo, asegurando una intensidad de ayuda mayor a aquellos que se acometan en municipios de menor población y a proyectos de especial interés o pertenecientes a sectores considerados estratégicos, siempre que se garantice el compromiso del mantenimiento del empleo. En segundo lugar, quiero anunciarles que vamos a ampliar los instrumentos de financiación y estableceremos un nuevo sistema de ayudas reembolsables en el marco de lo que establece el Reglamento Europeo de Desarrollo Rural, con el objetivo de mejorar la eficacia y permitir, asimismo, aprovechar la financiación pública para llegar a más proyectos industriales. Este tipo de ayuda se destinará a aquellas inversiones productivas que, aun no conllevando una alta generación de empleo directo, impliquen una mejora de la competitividad y la incorporación de nuevos procesos productivos y de diversificación, tal y como establece la Estrategia Integral del Sector Alimentario. Por lo tanto, nuestras prioridades inversoras tendrán como objetivo fundamental el empleo, siendo preferentes aquellos que, además, incorporen procesos tecnológicos que faciliten la penetración de nuestras producciones en los mercados. En definitiva, estas líneas de financiación reembolsables y no reembolsables destinadas a las inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios para proyectos industriales están dotadas con 179 millones de euros y basadas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, lo que permitirá mejorar el dimensionamiento empresarial de nuestra industria agroalimentaria. Asimismo, vamos a dedicar atención especial a las inversiones en la transformación y comercialización de productos forestales, financiando actividades de primera transformación y en nuevas tecnologías, siendo también prioritaria la generación de empleo. Las ayudas se articularán también en las dos formas ya descritas en la medida anterior de transformación de productos agrícolas. También pretendemos dar apoyo específico a las inversiones productivas en la acuicultura y en la transformación de los productos de la pesca y la acuicultura con una dotación de más de nueve millones de euros con la participación del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero. Y, como en los casos anteriores, serán también prioritarios aquellos que más empleo genere. La venta de los productos alimentarios en mercados exteriores tiene una importante potencial en nuestra comunidad. Si bien el principal destino de las ventas de este sector es el mercado interior español, durante los últimos años este sector ha experimentado una progresiva internacionalización comercial que ha supuesto convertir a la industria agroalimentaria en una de las actividades con mayor volumen de ventas más allá de nuestras fronteras. En los últimos siete años se ha registrado un crecimiento del 39% de estas ventas, alcanzando el año pasado un volumen de exportación próxima a los 1.600 millones de euros, el 12% de las exportaciones totales de Castilla y León. La exportación es, por tanto, un potencial a desarrollar en nuestra comunidad. En este sentido, quiero anunciar la elaboración de una estrategia de internacionalización de la industria agroalimentaria, con la que se reforzará la exportación de nuestros productos. Esta estrategia, que desarrollaremos en colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda, pretende dar un mayor impulso a las exportaciones de las pymes agroalimentarias con el objetivo de incrementar la facturación. Para ello, crearemos un equipo multidisciplinar entre ambas consejerías que diseñe y maritonice la acción exterior de las pymes agroalimentarias, priorizando aquellos subsectores con mayor potencial exportador y, en estrecha colaboración con las empresas, determinaremos los mercados objetivos a los que dirigir y priorizar el apoyo al esfuerzo comercializador en el exterior. Desde la obtención de las materias primas alimenticias por parte de los productores agrarios hasta el consumidor final, las distintas fases comerciales que intervienen aportan un valor añadido al producto que, en última instancia, el consumidor final absorbe con la adquisición del mismo. La cadena alimentaria, entendida como el conjunto de actividades que llevan a cabo los distintos operadores que intervienen en la producción, transformación y distribución de alimentos, es en sí compleja, ya que se caracteriza por un sector productor muy atomizado, con empresas de pequeña dimensión y muy poco poder de negociación. Una industria integrada mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas que coexisten con grandes grupos industriales y un sector de distribución que se encuentra dividido entre el canal de venta organizado, concentrado en empresas con superficies de venta de mediano y gran tamaño que ofertan una amplia gama de productos y con gran poder de negociación frente a los proveedores y un segundo bloque de distribución formado por empresas de reducido tamaño y a tipo familiar con instalaciones propias. Ante esta realidad, uno de los principales retos que nos encontramos es el desequilibrio que existe en el beneficio que obtienen los distintos agentes de la cadena de valor, siendo el más afectado y, a la vez, el más vulnerable el sector de producción, agricultores y ganaderos, que se configura, por tanto, como el eslabón más frágil de la cadena, soportando precios, en ocasiones por debajo del coste de producción. La Plataforma de Competitividad Productiva Agroalimentaria de Castilla y León contará con varios instrumentos que avancen en este necesario equilibrio. En primer lugar, vamos a establecer un observatorio de precios de las principales producciones de nuestra comunidad, que, además de aportar transparencia, permitirá analizar la situación de una forma periódica y adelantar actuaciones que puedan contener tendencias que afecten negativamente a alguno de los sectores. Para ello, desarrollaremos la Ley Agraria de Castilla y León en lo que respecta a los mercados de productos agrarios en origen y las mesas de precios. La información que emane de este observatorio estará disponible en el portal institucional de la Junta de Castilla y León. En segundo lugar, con el objetivo de asesorar en el desarrollo de la cadena de valor y en las claves para alcanzar ese deseado equilibrio entre los distintos agentes, este primer año de legislatura pondremos en marcha el Comité Asesor Agroalimentario de Castilla y León, órgano consultivo en materia de política alimentaria de la comunidad, en el que participará activamente en la nueva estrategia que desarrollaremos y de la que hemos hablado anteriormente. Asimismo, regularemos el funcionamiento y organización de la Junta de Arbitraje y Mediación para que la Consejería de Agricultura y Ganadería pueda actuar ante conflictos de parte en lo que respecta a los contratos agrarios, tal y como prevé la Ley Agraria de Castilla y León. Y, además, incorporaremos la figura del defensor de la cadena alimentaria, que contribuirá igualmente a vigilar el equilibrio entre los distintos agentes de la cadena, velando especialmente porque no se apliquen cláusulas abusivas en las relaciones contractuales. Asimismo, el defensor de la cadena alimentaria impulsará la inclusión de los contratos agrarios de cláusulas en los contratos agrarios de cláusulas que permitan la resolución de las controversias que pudieran originarse su interpretación y cumplimiento mediante fórmulas alternativas al ámbito jurisdiccional mediante el arbitraje y la mediación. Un ejemplo muy claro lo estamos viendo actualmente con los productores de leche de vaca, que están viendo cómo los precios que se oferta van a la baja en una coyuntura de incremento de producción europea, en la que se ha perdido regulación comunitaria y los instrumentos de intervención de mercado no están funcionando como debieran. Quiero reiterar de nuevo en esta Cámara todo mi apoyo a los ganaderos de este sector y a todo el equipo de la Consejería para poder afrontar esta delicada situación que atraviesa. La calidad alimentaria y la diferenciación de nuestras producciones son la seña de identidad de nuestro sector. Por ello, el cuarto de los objetivos prioritarios de esta legislatura no puede ser otro que reforzar las acciones que permitan la revalorización de nuestros productos y su identificación. Varias actuaciones se orientan a este objetivo. En primer lugar, se diseñará una lanzadera de nuestra marca de comunidad Tierra de Sabor, que le permita al consumidor identificar claramente que la materia prima con la que se elaboran los productos procede de las explotaciones agrícolas y ganaderas de Castilla y León y o ha sido transformada mediante procesos vinculados a nuestro territorio. En la línea de reforzar nuestro dispositivo, vamos a desarrollar campañas de promoción comercial con las principales cadenas de la distribución, centrándonos sobre todo en aquellos productos en los que el agricultor y el ganadero necesiten apoyos por las situaciones de mercado. El objetivo principal es que Tierra de Sabor sea finalmente una herramienta que tenga repercusiones también en el sector primario. Tierra de Sabor deberá ser útil para la identificación de productos transformados de forma tradicional de nuestra tierra. Los más de 200 artesanos alimentarios de Castilla y León, que elaboran 1.500 productos diferenciados, contarán también con Tierra de Sabor para una mayor penetración en el mercado. En segundo lugar, implantaremos un sistema de trazabilidad y etiquetado de origen específico que beneficiará a nuestros productos de origen animal. La trazabilidad de las producciones es cada vez más demandada por el consumidor y se convierte prácticamente en una identificación de seguridad alimentaria, especialmente en las producciones en ganaderas. En esta legislatura vamos a poner a disposición del sector ganadero, del sector transformador y de los consumidores sistemas de trazabilidad con objeto de mejorar la comercialización de los productos animales con origen en las explotaciones de Castilla y León. Desarrollaremos un sistema de etiquetado específico que identifique el origen de los animales, de explotaciones ganaderas de nuestra comunidad autónoma. Este etiquetado proporcionará al consumidor toda la información referente al origen de los animales, sus sistemas de cría, alimentación, raza, entre otros aspectos. Con ello, se proporcionará calidad y un mayor valor añadido. Finalmente, vamos a apostar por la calidad diferenciada de nuestras producciones, que ya afecta a más de 24.000 explotaciones y más de 1.400 industrias, que generan un valor económico superior a los 750 millones de euros al año, incorporando nuevas denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas y marcas de calidad. Esta apuesta se verá reforzada con la puesta en marcha de un programa de control integrado de calidad diferenciada. Además, el hecho de tratarse de una actividad muy estrechamente vinculada al origen las convierte en un elemento activo del desarrollo rural que fija a población en el territorio y evita la deslocalización de nuestras producciones. Actualmente, Castilla y León cuenta con 61 figuras agroalimentarias de calidad diferenciadas, entre denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas y marcas de calidad, lo que nos sitúa como referente a nivel nacional. Nuestra región cuenta con más productos protegidos que muchos países europeos. Nuestro objetivo es seguir aprovechando la amplia potencialidad y diversidad de nuestras producciones agroalimentarias e impulsar el reconocimiento de nuevos productos de calidad diferenciada. Por ello, en primer lugar, vamos a dinamizar los consejos reguladores, facilitando la incorporación de nuevos operadores y simplificando la burocratización. Y, en segundo lugar, daremos más valor a las certificaciones de calidad de los organismos de control para tener mayor penetración en el consumo. Y como la salvaguarda de nuestra política es asegurar al consumidor que realmente estos productos mantienen unos estándares de calidad diferenciada, vamos a poner en marcha un programa de control integrado de la calidad diferenciada que permita la realización de un número de actuaciones de control anuales a operadores, consejos reguladores y organismos de control y punto de venta. Señorías, la investigación y la incorporación de nuevos procesos tecnológicos son elementos de desarrollo necesarios si queremos situar nuestros productos en los diferentes mercados en condiciones óptimas para competir ante los continuos avances que se incorporan a los sistemas productivos mundiales. No en vano, la investigación y la incorporación de nuevos cultivos y variedades debe ir asociada al desarrollo e implantación de procesos tecnológicos más avanzados en la industria. Además, ambas actuaciones contribuirán a mejorar la competitividad de las empresas en un mercado que cada vez más aplica tecnología no solo en el ahorro de costes, sino también en los propios procesos productivos para obtener producciones diferenciadas y con ello facilitar la incorporación al mercado de nuevos productos. Por ello, el programa de gobierno que hoy presento incorporará la definición de un mapa de investigación y procesos tecnológicos de la industria agraria y agroalimentaria de Castilla y León, que reflejará en sus objetivos de investigación las necesidades de los sectores productivo y agroalimentario y planteará las posibilidades de implantación y seguimiento del posicionamiento de los nuevos productos en el mercado, con el objetivo irrenunciable de establecer puentes entre la investigación, la tecnología, los industriales y los productores. Todo ello para dar respuesta a los problemas específicos que se presentan en el sector agrario y agroalimentario. Para el diseño y desarrollo de esta nueva herramienta de planificación tecnológica y de investigación, que será el futuro mapa, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León se pondrá al servicio de nuestras empresas agrarias y agroalimentarias, desarrollando los objetivos establecidos en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente, RIS III de Castilla y León 2014-2020, en cuyo marco pretendemos abordar las siguientes medidas. La creación de un vivero de proyectos de innovación con las empresas agrarias y agroalimentarias, que sean la hoja de ruta para el trabajo de nuestros centros de investigación. Dar un impulso a las actuaciones propias en el campo de la investigación aplicada en el sector agrario, para ampliar modelos más efectivos y sostenibles en la lucha contra plagas y enfermedades, en la aplicación de tecnología en los sistemas de producción agrícola, especialmente en el ahorro de agua, la reproducción animal y mejora genética y nuevos sistemas de alimentación animal. Impulsar la agricultura de precisión, aumentando el número de usuarios del servicio de posicionamiento por satélite de alta precisión. Incorporar instalaciones piloto para introducir la energía solar en ríos colectivos de comunidades de regantes, poner en marcha el boletín de predicción de cosechas basado en información meteorológica y modelos agronómicos de ordenador acompañados de un procesado estadístico y ofrecer una nueva herramienta para el trabajo con cartografía en campo con teléfono móvil. Esta nueva herramienta supone una oportunidad para ocupar un hueco en el mercado de Android, puesto que no existen herramientas que permitan la captura y edición de datos geográficos en campo. Esta herramienta será muy útil en la gestión de las explotaciones agrícolas y para otros usuarios relacionados con el sector, como consejos reguladores, asociaciones y otros colectivos. Asimismo, pondremos en marcha un programa empresa, ofreciendo servicios de investigación a demanda a las empresas, de modo que cubran tanto el aspecto productivo agrario como el de transformación agroalimentaria. Y favoreceremos la implantación y transferencia de los proyectos de innovación mediante una línea de ayudas a proyectos piloto para el desarrollo de los nuevos productos y nuevos procesos agroalimentarios, fruto del propio contenido del mapa. Este mapa se reforzará con una metodología de cooperación nueva en materia de innovación tecnológica, con la incorporación de los denominados grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación. Además de estas actuaciones específicas, promoveremos la colaboración con otros grupos de investigación e innovación en convocatorias competitivas en el ámbito nacional europeo y europeo, para incrementar la cooperación en materia de innovación y transferencia tecnológica en proyectos demandados por el sector. De este modo, la actuación en materia de investigación contará con un marco de planificación, el mapa de investigación y procesos tecnológicos de la industria agraria y agroalimentaria de Castilla y León, que asegurará que las líneas de investigación que se inician sean aquellas que demande el sector y, a su vez, reviertan en su aplicación tanto en la mejora de la productividad de las explotaciones como en la competitividad de nuestras industrias. Finalmente, con el objetivo de que todas nuestras acciones orientadas a favorecer al medio rural se hagan contando con la colaboración expresa de quienes conocen más directamente sus necesidades y cuenten con mecanismos facilitadores para su puesta en marcha, proponemos aprobar una estrategia de diversificación rural que coordine las actuaciones rurales que van a desarrollar los grupos de acción local aplicando la metodología líder en el marco de un nuevo programa de desarrollo rural con las que se desarrollan desde ADE Rural, dirigidas al desarrollo de nuestras áreas rurales, que permitan mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses que viven en nuestros pueblos. Como bien saben, señorías, ADE Rural es un proyecto conjunto de la Consejería de Agricultura y Ganadería y la actual Consejería de Economía y Hacienda, que nació con el objetivo principal de la promoción y apoyo en las zonas rurales a los emprendedores y a la creación de empresas, además de mejorar la competitividad empresarial de las existentes, con una especial atención al sector agrario y agroalimentario, por ser la principal actividad de las áreas rurales. Esta plataforma permite la búsqueda de diversificación de actividades en las zonas rurales, con el fin de aumentar la tasa de actividad media de las mismas y hacer más ventajosa su implantación en el medio rural respecto al de las ciudades. La implantación en el territorio de este proyecto se articula a través de la Oficina del Emprendedor, localizada en cada una de las 52 secciones agrarias comarcales pertenecientes a la Consejería de Agricultura y Ganadería y las nueve oficinas provinciales de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, que tienen como misión en su conjunto asesorar y tutorizar los proyectos que surjan en el territorio. A lo largo de esta legislatura, para conseguir la máxima eficacia en el marco de la Estrategia de Diversificación Rural, vamos a desarrollar los proyectos necesarios para la estandarización de la atención en ADE rural en todo el territorio, teniendo en cuenta la estrecha relación que debe existir con las actuaciones que puedan desarrollar los grupos de acción local. No hay que olvidar que los grupos de acción local vamos a destinar del nuevo programa de desarrollo rural 130 millones de euros. Entre las medidas que van a aplicar se encuentran el apoyo a la creación, ampliación y modernización de pequeñas y medianas empresas. En los próximos meses vamos a resolver ya la convocatoria del acceso a los grupos al nuevo programa. El objetivo de coordinar el servicio público que prestará a ADE rural y las actuaciones que desarrollen los promotores de los grupos de acción local reforzará la política de desarrollo rural en nuestra comunidad, analizando de una manera muy profesionalizada las iniciativas y encauzándolas hacia el mecanismo más dinámico para su puesta en marcha, evitando duplicidades y asegurando la viabilidad de todos los proyectos que se emprendan en el futuro. En este sistema integrado y coordinado, el apoyo a las mujeres rurales, los jóvenes y a sus proyectos emprendedores va a tener una directriz prioritaria. Señorías, he desarrollado las líneas estratégicas de actuación de la Consejería que incorporan nuevos proyectos sólidos y coherentes, un compromiso claro y ambicioso en el desarrollo de nuestra ley agraria, potentes herramientas de planificación e instrumentos de coordinación con todos los agentes implicados, todo ello bajo el paraguas de la nueva plataforma de competitividad productiva agroalimentaria de Castilla y León. Este conjunto de medidas ayudarán, sin ninguna duda, a rejuvenecer el sector agrario, a incrementar su productividad y competitividad y revalorizar nuestros productos, garantizando con todo ello el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el presidente en el debate de investidura. Se trata de un programa dirigido al progreso social y material y a la calidad de vida de la población castellano y leonesa. Por eso, su desarrollo va a estar claramente ligado al diálogo y al consenso, tanto con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias como de las cooperativas, industrias, grupos de acción local y otros representantes de asociaciones sectoriales. Asimismo, reitero mi absoluta disposición al diálogo y consenso en esta Cámara. Me pongo a partir de este momento a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. Muchas gracias. 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 Gracias.